bienvenidos a todos al programa de gestión de proyectos de transformación digital en esta adaptación revisaremos en detalle el módulo 2 fundamentos de la gestión de proyectos el programa de gestión de proyectos de transformación digital cuenta con cuatro módulos alcance de la transformación digital fundamento de la gestión de proyectos tecnología como socio estratégico de negocios y transformación cultural y gestión del cambio todos estos módulos son independientes y se pueden llevar en cualquier orden a continuación detallaremos el módulo fundamentos de la gestión de proyectos en la semana 1 realizaremos los frameworks como design thinking donde partimos de un problema hasta hacer el prototipado de una posible solución los frameworks de scrum y canvas que ayudan a focalizarse en el desarrollo iterativo de un producto y de voz que ayuda a complementar el desarrollo y la operación dentro de un proyecto de tecnología en la semana 2 comenzaremos a revisar los modelos escalados ágiles esto quiere decir que lo que aprendimos en la primera semana es correcto a nivel de equipos pequeños o unidades mínimas de trabajo pero en una organización existen varios equipos ágiles que tienen que trabajar en coordinación y en conjunto aquí te mostraremos cómo esos diferentes equipos trabajan en conjunto para poder gestionar proyectos de mayor envergadura dentro de la organización la competencia desarrollar en este módulo será a través de un trabajo que el equipo primero elegirá a través de una empresa de su preferencia y luego seleccionará un proyecto ese proyecto puede ser una iniciativa que recién se está formando o puede ser un proyecto que ya está en ejecución dependiendo cuál es el estadio de lo que elija definirá qué framework aplicará para que pueda mejorar la performance de esa iniciativa o ese proyecto aplicando todos los conocimientos que hemos revisado y trabajado en clase el sistema de evaluación será a través de dos criterios evaluación teórica y evaluación práctica en evaluación teórica incluye el foro formativo en cual deben participar una autoevaluación en la primera semana otra autoevaluación en la segunda semana y finalmente la evaluación práctica es el trabajo y el producto académico que se desarrollará en grupo le dejo la pregunta motivadora internalización o emprendimiento personal se utiliza alguna metodología o framework ágil en la gestión de proyectos